Es muy importante abrir la serie y marcar el primer penal Allí va, se adelanta, tiró, gol Gol, primer disparo adentro Excelente remate, se perfiló, engañó el arquero Y se lo tiró la otra punta Viene el disparo, gol Qué bien aguantó la presión Un nuevo desafío para el gran capitán Se lo ve tranquilo y sereno, pero la procesión va por dentro Allí va, afuera El arquero se había tirado para el otro lado Aguanten, corazones, aguanten Lo vi muy seguro desde que apoyó la pilota en el punto penal Jamaica busca igualar el marcador Hay situación complicada para el arquero Allí va, arremata, gol La puso junto al palo izquierdo del arquero Allí se va preparando para la tercera ejecución Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota Remate perfecto Por ahora solo lo separa un gol de diferencia Allí va, no te puedo creer Engañó el arquero y la pelota se va afuera Tiene la definición en sus manos Mejor dicho en su pie Honduras puede aumentar en dos la diferencia Deliran los hinchas No hay más tiempo Señoras, señores Final del partido Emocionalmente no estuvieron a la altura Y en la definición por penales Fueron superados Hicieron un gran esfuerzo Durante todas las leas